Bueno, a ver si se me escucha bien ahí. Bueno, ministro, primero agradecerle por la exposición completa, integral y profunda, como ex miembro del Ministerio de Desarrollo Social, agradecerle particularmente la continuidad de todos los programas y la profundización también de la red de protección social que la Argentina tiene como base, y también justamente en los momentos de crisis donde más hoy se mire y donde más apoyo se ve, es en esa red enorme que tenemos en todo el país a lo largo y a lo ancho. Y preguntarle varias cosas que algunos diputados ya mencionaron, si se está previendo un aislamiento específico para adultos mayores de 70, particularmente en barrios populares, pero ¿qué se está pensando en línea con lo que ayer trabajó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Alberto Fernández? Y así ya que hablamos de adultos mayores, también preguntarle específicamente si están contemplando algún tipo de asistencia diferencial a personas con discapacidad, que en este contexto también, además de lo concreto y lo alimentario, está también padeciendo necesidad de asistencia psicológica en muchos casos. Y por otro lado, sé que se trabaja en coordinación, se están contemplando, dado el aumento de los femicidios y el contexto en muchas mujeres en todos los barrios, en realidad se están trabajando en conjunto para abordar esa problemática, si están llegando a alguna definición. Se había preguntado por las garrafas, que es imprescindible también para la alimentación saludable, y probablemente ahora que se acerca el invierno también, es una condición sine qua non para la mayoría de nuestros barrios. En tercer lugar, las organizaciones no alcanzadas, que es algo que varios mencionaron. Si existe algún sistema, algún espacio, teléfono, o algún lugar donde se puedan dirigir, llamar, comunicarse o inscribirse, las organizaciones de todo el país, que quizás no están con urbanos, de las ciudades más importantes, pero que tienen necesidades y que no están quizás contempladas, o hoy no están cerca de una de las redes ya organizadas. En cuarto lugar, le había preguntado también cómo podemos, como diputados, contribuir a este esfuerzo necesario y mancomunado, y en ese esfuerzo también que está haciendo de universalización, digamos, de la llegada masiva de la ayuda, si cree que es posible que miembros de esta comisión integremos también el Comité de Emergencia. Y por último, para no ser demasiado larguera, estamos todavía muy lejos de la mirada de la reactivación, pero sí me interesa saber si están contemplando algunas líneas para la salida y para el avance, sobre todo vinculado con el mundo del trabajo y vinculado también con la integración socio-urbana de los barrios populares, que también teníamos un gran acuerdo en torno a eso. Todavía, insisto, estamos en medio de la crisis, es algo lejano, pero sí me interesa saber si tienen una mirada respecto de cómo vamos a hacer para salir adelante después de esta gran emergencia que nos tiene todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.